Este viernes 3 de julio se cumplirá un homenaje en memoria al rey de la piqueria Andrés Barros, quien con su talento y representación a la cultura de nuestra tierra llevó su talento a muchas partes de Colombia. Linda tierra petrolera, la tierra donde nací, linda tierra petrolera, la tierra donde nací, de iguana y garza morena y a donde quiero morir. Aunque se fue un grande del folclor, con este homenaje se busca recordarlo por su entrega, compromiso y talento. Barranca quiero cantarte, pues soy la brisa del río. Barranca quiero cantarte, pues soy la brisa del río. Yo no tengo nada que darte, tan solo el talento mío. Yo no tengo nada que darte, tan solo el talento mío. Este viernes se pueden conectar por las redes sociales y medios locales desde las 7 de la noche para participar del homenaje que desde la administración distrital han preparado en memoria de nuestros dos veces rey de la piqueria en Colombia. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.